¿Qué es la transmisión de guitarra? No nos quedemos sin clase, no nos quedemos sin tocar, muchos de ustedes tienen guitarra y lo pueden hacer desde sus hogares y lo que vamos a implementar es una serie de videos donde ustedes pueden continuar con su educación musical en la guitarra. Vamos a plantear en algún momento que hagamos un streaming, o sea que todos nos conectemos a cierta hora y podamos resolver dudas, inquietudes y demás, digamos, incógnitas que nos queden a lo largo de la semana. Pero entonces lo vamos a hacer asincrónico. Eso quiere decir que vamos a grabar algunos videos, los vamos a editar y se los vamos a ir suministrando a todos ustedes. Entonces espero que se unan a esta causa, bienvenidos y espero que lo disfruten mucho allá en casita. Bueno chicos, en las clases que nos quedamos estábamos trabajando dos ritmos fundamentalmente. Estamos haciendo el ritmo de rock. Estamos haciendo el ritmo de balada rock. Y lo que seguía es un ritmo maravilloso de reggae. Nos vamos a servir de una canción muy conocida por todos ustedes. Es la canción Felicidad de la agrupación Gondwana. Y el coro de la canción dice así. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde ti y para siempre. Ok, es una canción muy sencilla, muy fácil. Recuerden que lo primero que nos aprendemos es la mano izquierda de la guitarra. Entonces, mano izquierda tenemos do mayor, sol mayor, fa mayor y nuevamente sol mayor. Para el ritmo de reggae, entonces, vamos a empezar en contratiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que los tiempos fuertes no se van a tocar, solamente los tiempos débiles. Entonces yo tengo tiempo 1, 2, 3 y 4. El tiempo número 1 no se va a tocar, ni el número 3 tampoco. Entonces algo como un cha, un cha, un cha, un cha. Miremoslo con la guitarra. 1, 2, 3, 4. Cha, un cha, un cha, un cha. Ahora hagámoslo con un acorde. 1, 2, 3 y. Cha, un cha, un cha, un cha, un cha. Un cha, un cha, un cha, un cha, un cha, un cha. Muy bien, para los alumnos que están un poco más avanzados, en el segundo tiempo vamos a tener dos golpes. En esta manera. Un cha, un cha, un cha. Un cha, un cha. Recuerden que la forma de tocar va a ser con los dedos abiertos e inmediatamente subo con el pulgar. Siguiente teoría. Un cha, un cha, un cha. Un cha, un cha. Bueno, espero que les haya gustado mucho, que les haya servido esta información. Cualquier duda ya saben que me pueden contactar en mi correo electrónico esteban.arango.com.edu.co Nos vemos muy pronto y espero les haya servido esta información. Recuerden a estudiar muy juiciosos en casa. Gracias.